En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. No nos dejes caer en la afectación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Concio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Que el día deberíamos dar a vivos y muertos, crean en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los hermanos que nos creen. Por su dolorosa pasión. 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros en el mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la dignidad de tu malísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros en el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros en el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros en el mundo entero Ten misericordia de nosotros en el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros en el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros en el mundo entero Ten misericordia de nosotros en el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu amanecimiento, nuestro Señor Jesucristo, en la inspiración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la inspiración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Dios, santo inmaterial. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias.